Hola, ¿cómo están? Continuamos con el análisis de valores atípicos. Vamos a una tercera parte donde vamos a ver una nueva aplicación de métodos multivariados. En esta ocasión vamos a ver Isolation Forest. Ya trabajamos con distancia de Majaranobi, una técnica basada en distancia, una técnica de análisis local de AdLayers basada en densidad como Local AdLayer Factor. Y ahora vamos a ver Isolation Forest. La idea principal de Isolation Forest es que las distintas instancias de datos anómalas se pueden aislar de los datos normales mediante particiones recursivas de los datos. Entonces, esta herramienta tiene como premisa que aislar va a ser separar una instancia del resto de las instancias y ver, analizar cuál es el costo de separar esa instancia de las demás. Ese costo va a estar asociado con un score, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, que utiliza la altura del árbol para determinar cuál complejo fue separarlo. El algoritmo tiene algunos pasos básicos. Tiene muchas cosas en común con los árboles binarios de búsqueda. Pueden leer acá en ese link de Wikipedia que es un árbol binario de búsqueda. Básicamente lo que hace es tomar una muestra de los datos que tenemos. Sobre esa muestra tomar al azar alguna de las variables. Escoger uno de los atributos. Y seleccionar también un punto de partición en esa variable. Dividir el rango de la variable en un punto y definir eso como raíz. Construir dos separaciones a derecha e izquierda de esa división. Y meterse en ese subconjunto de datos y continuar haciendo este trabajo. Elegir un lugar, una variable, escoger un punto de partición. Repetir esos pasos es de escoger variables sobre la misma muestra. Sobre la misma muestra, hacer esas particiones recursivas a partir de un atributo o un par de atributos. Y eso se va a repetir para generar lo que se llama un eForest. En el paper van a ver que lo llama eForest. Un árbol de aislación. Los pasos gráficamente serían así. Yo escojo sobre la muestra de datos. Escojo una variable. En este caso es var1. Y selecciono un punto de partición que es al azar. Luego, en una de las particiones, elijo otro punto. Al azar sobre una de las variables. En este caso, las dos veces escogió var1. En la otra partición ahora, se realizó sobre var3. La linita horizontal esta es la división del dominio sobre var2. El punto 3. O el punto de corte 3 sería. Luego, tengo un punto de corte 4. Sobre var1 también. Y un punto 5. Que me termina dejando todas las observaciones aisladas. En un caso, el punto 1. Con un solo corte ya dejó aislado al punto este. Que está a la izquierda del lugar de corte. En el caso 2. También ya dejó aislado. Para esta sus muestras. Ya dejó aislado otro punto. El árbol, uno lo iría interpretando como particiones. En este caso es un ejemplo bastante simple. Pero lo que va a hacer ahora es repetir este proceso de generación de árboles. Una n cantidad de veces. Y luego obtener un score a partir de la altura del árbol. La altura va a tomar la medida de altura como la cantidad de aristas que tengo para llegar a esa instancia. En el caso de este punto de acá. Del primero que cortó. Va a tener 1. En el corte 2. A izquierda. Va a ser 1 del corte 1. Y 2. Y así sucesivamente va a ir contando para cada árbol que genere. La altura que tiene. Esa altura va a ser promediada. Y normalizada. Con un coeficiente de normalización que vamos a ver ahora. Entonces. Como les mencionaba recién. El algoritmo lo que va a hacer es. Utilizar muestras. El conjunto de datos. Y posteriormente ir construyendo. Para cada muestreo. Diferentes árboles. Va a calcular el score de anomalía. A partir de la altura. De cada árbol. Y a partir de la altura. Hacia cada. O la distancia. A cada uno de los. Distancia no está bien. La altura. A cada uno de las. De las instancias que tengo. Las puntuaciones que me dé ese score. Van a estar. Normalizadas entre 0 y 1. Y los valores más cercanos a 0. Son valores normales. Los valores más cercanos a 1. Son. Valores outliers. Vamos a ver ahora después. En un ejemplo. Que a veces no es tan simple. Determinar ese. Ese valor. El score. Es la expresión. Esta. Que tenemos acá. Con. Un 2 ala. Este 2 viene de. La construcción del árbol. Binario de búsqueda. O del ifores. Con particiones. Binarias. Ala. Menos. Esperanza de la altura. De cada nodo. ¿Sí? Este. HDX. Es la altura. De. De un. De una. Observación. ¿Sí? Recuerden la altura. Como la cantidad de aristas. Hasta llegar. A. A esa. A esa observación. Y. Lo que voy a hacer. Es promediar. Todas las. Promediar todas las alturas. De todos los árboles. Entonces recuerden. Que nosotros teníamos. Varios árboles acá. Generados. Generados. Por muestreos. Y de manera aleatoria. Entonces yo voy a tener. La media. De las alturas. De x. En todos los. Ifores. Que construí. Eso va a estar normalizado. Por una constante de normalización. Este CDN. Este CDN. Es decir. Esa constante. Basada en la. En la cantidad de elementos. Que tengo. Se calcula. A partir del número armónico. Donde voy a entrar con. N-1. A calcular el número armónico. Que sería el logaritmo. Neperiano. N-1. Más. La constante de Euler. Menos. Dos. Por. N-1. Eso. Dividido. N. Eso lo que hace. Es que tengamos. Este comportamiento. De la. De la. De esa constante. De normalización. Que para. Valores de N. Muy grande. Va. Va. A ir generándome. Alturas. Si. O una. Una constante. Que va a regularizar. Esa. Esa altura. Si. Promedio. Que yo tengo. En todos los árboles. Fíjense. Que si acá. Yo dividiera. Por N. Directamente. Esto me quedarían. Siempre números. Muy chiquitos. Porque la altura del árbol. Por más que uno empiece a hacer. Múltiples. Divisiones. No va a ser. No van a ser números. Muy grandes. Por más. Grandote. Que sea el dataset. Entonces. Esto. Esto. Compensa. Bastante. Y. Genera un índice. Un score. Mejor dicho. Bastante. Controlable. Las propiedades. Isolation Forest. Principalmente. Permite construir. Estos árboles. Para. Para. Para búsqueda de outlayers. De manera no supervisada. Utiliza. La altura del árbol. En lugar de otros. De otras medidas. Como distancia o densidad. En el caso. De la distancia. Por ahí. Es lo que. Dificulta más. La escalabilidad. De algunos métodos. Bueno. En este caso. Es solo. Recorriendo el árbol. Y contando altura. Podemos. 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 Determinar. O calcular. El score. Para. Identificar. Outliers. El método. Puede escalar. Para manejar. Grandes dimensiones. Y. En particular. El algoritmo. Tiene una complejidad lineal. En el tiempo. Y en el espacio. Se puede entrenar. El modelo. Para reconocer outliers. Aún. Con muestras. En procesos de muestreo. Donde no. No existan outliers. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Donde. Corrimos. Isolation Forest. En los datos de MPI. Este es el histograma resultante. De los scores. ¿Sí? Generados. Por. Isolation Forest. Fíjense que el rango. De valores. Obtenidos por el score. Son valores que arrancan. En. Aproximadamente. Unos. Cero cuatro. En adelante. ¿Sí? La configuración. Para el armado. O el modelado. De Isolation Forest. Fue. Con. Quinientos árboles. Se utilizaron. Se utilizó. Un muestreo. Doscientos cincuenta y seis casos. Por árbol. Y. Se utilizó. Solamente. Un feature. En cada. En cada muestreo. De features. ¿Sí? Para hacer particiones. Tomando un criterio de. Score mayor a cero cincuenta y cinco. Es decir. De acá. Hacia acá. Viendo la. La cola más grande. Encontramos una cantidad de. Setenta. Valores atípicos. ¿Sí? Algunos que están. Presentes. En la región. Menos densa. ¿Sí? En el vine este. Menos denso del. Del contorno. De la nube de puntos. ¿Sí? Y después encontramos. Los valores más extremos. Que los veíamos también. Con los otros métodos. Encontramos valores. Que sospechamos. Que pueden ser. Ediciones atípicas. También. En la parte central. De ambas distribuciones. ¿Sí? Estos de acá. Los valores estos de acá. Ya. Cuando. Incrementamos. En cero cinco. El score. Que es este otro caso de acá. La caída. En cantidad de outliers. Es. Bastante. Abrupta. Porque. Llegamos. A veintiocho outliers. Estamos. En esta cola. De la distribución. Este pedacito de acá. Encontramos. Valores. Que. Que son bien outliers. Estos de acá. O que podríamos. Considerarlos. Bien outliers. Habría que ir a ver. Bien los valores. Y los extremos. De acá. Cuando. Exigimos. Un poco más. Al índice. Que vamos a. Cero sesenta y cinco. Ya. Encontramos. Solo. Ocho outliers. Y. Los casos. Bien extremos. Que ya veíamos. Con los otros métodos. También. Otra. Otra. Aproximación. Que podríamos tomar. Para empezar a hacer el análisis. En lugar de ir cortando a mano. Podría ser. Tomar. Algún. Percentil. De interés. De la. De la. De la derecha. ¿Sí? Entonces. Podemos decir. Bueno. Si. Si los scores. Son mayor al. Sesenta y tres por ciento. En este caso. El resultado. Es muy similar. Al de sesenta y cinco. Si vemos. Los. Los extremos. Existentes. Acá. Y. Tenemos un total. De diez. Valores atípicos. Bien. Esto. Esto es. Una. Un caso. De ejemplo. Utilizando. Solo dos variables. Para que podamos ver. Eh. Cómo. Cómo. Cómo va. A partir de. Aislar casos. Trabajando. Isolation Forest. ¿Sí? La bibliografía. Recomendada. Para este. Tema. Es el. De Liu. ¿Sí? El paper. Original. De Isolation Forest. Eh. Del año. 2008. Tema.